¡Suscríbete al canal! El presidente Luis Abinader girará una visita a los que fueron candidatos presidenciales tanto del PLD como del Partido Fuerza del Pueblo. Ha generado una alta expectativa ante congresistas quienes aseguran que es una excelente iniciativa. Y es que a partir de las 8 de la noche el presidente Luis Abinader llegaría hasta Funglode para sostener un encuentro con el excandidato Leónel Fernández para luego trasladarse a una reunión con Abel Martínez, quien fuera el candidato presidencial del Partido de la Liberación Dominicana, dando cumplimiento a lo dicho en su discurso luego de los resultados de las elecciones presidenciales, acción que fue bien vista por congresistas, asegurando que el bien común del país debe prevalecer sobre el particular. Es la obligatoriedad de él convocar a todos los sectores, en este caso los dos candidatos que se le opusieron en la campaña pasada y que ellos lo llamaron y que él le hace el llamado a juntarse para tratar los temas más importantes, que vayan a facilitar la convivencia de los dominicanos. Nosotros lo vemos como muy aceptada la decisión del presidente. Es una característica del presidente Luis Abinader, una actitud de apertura, de humildad, que lo enaltece y que lo ha colocado en la posición que se encuentra hoy. Visitar a los líderes que participaron independientemente del resultado que obtuvieron fue lo que hizo en el periodo pasado, inclusive visitó a todos aquellos que participaron como candidatos sin importar el porcentaje que obtuvieron. Los intereses personales siempre tienen que ir por debajo de los intereses de la nación y eso está muy bien, porque ustedes saben que necesitamos un consenso para seguir adelante y que este país siga progresando. Sin embargo, el diputado del Partido de la Liberación Dominicana, Jaco Alberti, aseguró que el vocero de la organización política Héctor Olivo desmintió que la reunión del primer mandatario con Abel Martínez se realice en la Casa Nacional del PLD, ya que el comité político no tiene conocimiento. El vocero de nuestro partido Héctor Olivo demiente categóricamente ese supuesto encuentro que los medios han expresado a la opinión pública. Él acaba de decir que todavía ni el comité político, ni el candidato, ni nadie que tenga que ver se han notificado para que exista ese encuentro. Es decir, que eso no existe hasta el momento. A esta información respondió el vocero de la presidencia, Homero Figueroa, de la siguiente manera. Informamos que la reunión entre el presidente Luis Abinader y Abel Martínez se realizará en una ubicación privada escogida por el candidato presidencial del PLD. Este encuentro no será en ningún espacio político partidario. Bueno, seguimos con este tema porque al parecer esta información fue modificada, tanto la visita que giraría al candidato Abel Martínez como al expresidente Leónel Fernández. Nuestro compañero Leonardo Mercedes desde un punto de la capital amplia al porqué, Leo. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Hay que puntualizar que estos encuentros, ya el presidente de la República, Luis Abinader, antes de la celebración de las elecciones del domingo, había anunciado estos encuentros, tanto con los aspirantes a la presidencia de la República, de los diferentes partidos, como que también se iba a reunir con los que aspiran a ser candidato presidencial de su organización. En el día de hoy se tenía pautada la reunión con el ex presidente de la República, Leónel Fernández, candidato presidencial de la Fuerza del Pueblo. Esto estaba pautado para las 8 de la noche en Funglode, pero de manera sorpresiva y horas antes del encuentro, fue suspendido y a través de una nota de prensa del Departamento de Comunicación de la Fuerza del Pueblo se dio a conocer que la reunión se suspendió por cuestiones de salud. Dicen que Leónel Fernández está quejado de una gripe. Concerniente a la reunión de las 9 de la noche con el candidato del Partido de la Liberación Dominicana, Abel Martínez, esto se creó una conjetura y confusión, pues se había anunciado inicialmente que sería en la sede principal del PLD, en su casa nacional, pero luego salieron algunas informaciones, como en el caso del secretario general de esa organización, en Charlie Mariotti, que a través de una nota de voz que se puso a circular en todas las redes sociales y en los grupos de WhatsApp, indicaba de que si esta reunión se iba a llevar a cabo, no iba a ser precisamente en la sede del Partido de la Liberación Dominicana. Luego entonces, a través de la cuenta X del vocero de la presidencia, cuando ya había anunciado los encuentros, tanto de Leónel como Abel, pues publicó otra información a través de las redes sociales, indicando que sí, que la reunión se iba a realizar con Abel, pero no en un lugar que identificara su organización política. Justamente a esta hora, nadie sabe, a ciencia cierta, si la reunión se va a realizar. Es el secreto mejor guardado. Los medios de comunicación expectantes, investigando, incluso gente que trabajan concerniente, relacionado con Abel Martínez, y que le manejan la comunicación, dicen que ni siquiera ellos saben dónde, en caso de que se realizara esta reunión, iba a ser. Es la información que tenemos, reitero, suspendió la reunión que iba a sostener el presidente de la República, Luis Abinader, con Leónel Fernández, porque Leónel argumentó que tiene gripe. Lo de Abel no sabemos, en el caso preciso, si se está realizando en estos momentos, porque la información no se ha vertido. Nosotros nos mantendremos expectantes, pendientes, en caso de que la información nos llegue, para luego informársela a todos ustedes. Con esta información, retorno contigo al set de noticias. Muchísimas gracias, Leo. Buenas noches. Y tras una larga trayectoria en el Congreso Nacional, algunos legisladores se despiden este año de su curul. Decire Santos, amplía. Pasadas las elecciones del 19 de mayo en curso, algunas curules que tenían ocupadas más de 30 años de manera consecutiva, fueron abandonadas tras perder estos comicios. Iniciamos con Rafaela Alburquerque, cariñosamente conocida como Lila, quien anunció este jueves su retiro de la Cámara de Diputados, poniendo fin a su carrera legislativa de 38 años. Alburquerque fue la primera mujer en presidir la Cámara Baja desde 1999 hasta el 2003, y ha sido una de las mayores dirigentes del Partido Reformista Social Cristiano. Este 16 de agosto, la veterana saldrá del Congreso Nacional, dejando atrás un legado de representación legislativa consecutiva desde 1986. A pesar de su afiliación principal con el Partido Reformista Social Cristiano, tuvo un breve periodo con el Partido de la Liberación Dominicana. Su trayectoria incluye una controvertida etapa como diputada y embajadora dominicana en Taiwán al mismo tiempo. Un hecho que le valió críticas por la dualidad de funciones y por recibir dos sueldos del Estado. Otro caso es el del diputado Máximo Castro Silverio, quien ganó por primera vez en el año 1986, cuando tenía 41 años, por el Partido Reformista Social Cristiano. En el momento que él entraba al Congreso Nacional, Salvador Jorge Blanco salía de la presidencia de la República, mientras que el actual presidente de la República, Luis Abinader Corona, apenas tenía 19 años. Siendo diputado, Castro Silverio también ha sido testigo de los gobiernos de Leonel Fernández, Hipólito Mejía y Danilo Medina. Pero el reinado de Castro como representante de los santiagueros en la Cámara Baja por la circunscripción electoral número uno de Santiago, al parecer ha llegado a su fin. Actualmente Castro Silverio está peleando los votos con algunos candidatos a diputados de la circunscripción electoral número uno que pertenecen a la alianza RD Avanza, que encabeza el PRM. A Castro se le considera un fiel discípulo del extinto presidente Joaquín Balaguer. Vamos ahora a cambiar de tema y es que en Bayona están desesperados por la falta de energía eléctrica y dicen se lanzarán a las calles. Esther Sánchez visitó Santo Domingo Oeste y nos cuenta la situación. Los clientes de las calles, Pedro Abreu y Padre Arturo, son los más afectados, por lo que la noche del pasado miércoles se quemaron neumáticos tal y como les mostramos a continuación. Prendimos, 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 esto es Bayona, Santo Domingo Oeste. Atención, Edezul, vamos a ver si te ponen las pilas toda la noche con este relajo de la luz acá. ¿Qué sistema fue que pusieron? Que de ahí para adelante hay luz y la parte de atrás no nos mandan luz. Mira, mira, todo esto para allá, sin luz. Ya tú sabes, hay que resolver esto, pero rápido. Indicaron sentirse desesperados o por el problema eléctrico, por lo que se mantendrán en pie de lucha. A quemar goma, porque esta luz no sirve y ellos son muy responsables para cobrar. Ellos ponen un camioncito allí y exigen mucho el pago de la luz, pero no resuelven. Esta semana es un arbolito. Aseguraron que mantienen el pago de sus facturas al día. Sí, nosotros pagamos el servicio y todo. Aquí se va la luz a las 7 de la noche y llega a las 5, a las 4 de la mañana. Ya uno a veces tiene que ser a temprano, aquí uno será a las 9 y después uno tiene que ser a más temprano porque la luz se va. Entonces tú sabes que hay mucha gente que anda en la calle y haciendo mucha locura y uno tiene que ser a más temprano por la luz. Demasiado abuso estamos haciendo. Hay un plan con el gobierno aquí. Para hacer que daima el gobierno. Luz Abinadeu, un hombre muy trabajador y bueno. Así que hay un plan con el jefe de la luz. Aquí se apaga la luz todos los meses mensuales, los inquilinos y los dueños de casa. Es cuanto, tengo que agradecer. No dormí, no dormí. La mujer me empujó esa noche. Yo sufrí mucho, tanto por el amor de la mujer como de ver a mis hijos así, con ese calor y esas cosas. Espero que la factura no me llegue muy alto y que no me conden el sustimiento que pasé. Los comerciantes del entorno sostuvieron que la inestabilidad del servicio les está generando pérdidas económicas. Tenemos la cerveza, como te dice, caliente, la luz. Antenoche se fue y se nos dañó una cuarta carne. También anoche se dañó una carne ahí. Está ahí en la nevera, todavía no la ha sacado. Y hay un tipo que vino a comprar agua y cerveza y estaban calientes. Viene y va, viene y va, viene y va. Me quemó un abanico también ahí atrás. Así con su relajito. Hasta ahora no hay luz. Pese a esto, las autoridades hacen caso omiso a la deficiencia que los mantiene atemorizados. Sí, se queman mucho, se queman los abanicos, se queman los embutidos, se cogen todo. Ya usted sabe. ¿Y ustedes han hecho el llamado a la...? A la autoridad, ya ha ido a comisión y no le ponen asuncia. Los residentes en Bayona, del municipio Santo Domingo Oeste, ahora esperan que la empresa distribuidora de energía eléctrica en esa zona les preste atención y cumpla con el suministro del servicio por el que pagan. Esther Sánchez, AN7. Una envejeciente de 99 años de edad fue abusada sexualmente hace dos años. Hoy es desalojada de su casa donde habita su familia. Están pidiendo ayuda. Él dice que él es propietario de todo esto, de todas estas tierras. Y hace mucho que él está bregando, él rompió unas casas allí. Y ahora, ahora yo no sé cuál es el problema de que él quiere que nada más sea yo que me salga de aquí. O yo le pido que por favor vengan a ayudarme porque miren la condición de mi mamá. Nosotros no contamos con más nadie, nada más con el presidente y con ustedes, que nos ayuden a que... Porque mira mi situación y la de mi mamá, ¿para dónde nos vamos a ir si él nos saca de aquí? Y que quiero saber también el por qué él quiere que yo, nada más yo, me salga de aquí. Porque él tiene ese interés de que yo me salga de aquí. Nuestra compañera Yanivel Asencio estuvo en el sector Las Lilas de los Tres Brazos. Allí hay bastante temor ante las lluvias que aún se espera que caigan en nuestro territorio por posibles inundaciones. Aquí cuando llueve, con cualquier agótica de agua, estamos afectados. Y allá para acá, cuando esa agua culea y se mete allá, y ahí es que se devuelve para acá. Esa que está ahí viene de allá del lado de mi casa. Es que la calle Estrella del Sur, número 2. Esta es la Altagracia, completa. Y esa es Orlando Martínez. Y yo quiero que hagan un arco con nosotros, porque ya es demasiado lo que tenemos. Mira cómo yo estoy. Yo me levanté temprano, cogí un saco, lo llené lleno, allá de botella y galones. Recogí, allí está parado, hasta que ven el camión. Y ya me encuentro con una edad de 75 años viviendo aquí. 21 años aquí viviendo aquí abajo. Y me siento afectado. Creo que la solución de este problema es que nos hagan una cañada, una zanja, de la farmacia al río. Para que el agua que viene de allá para acá se encumbre y se vaya hacia el río. Eso es mi problema, porque de otra manera para allá no corre. Aquí simplemente con agua que venga de la llave se endunde el barrio entero. ¿Y qué es lo que pasa? ¿El drenaje está tapado? ¿Qué es lo que pasa? Simplemente no hay drenaje. Como usted puede ver, aquí no hay acera ni contenta, que pueda el agua percibirse. Y usted ve la muestra, el comercio se ha ido abajo completamente. Aquí las casas están en un nivel que hay que salir corriendo de aquí. Hay que dejarla, porque es inhumano lo que estamos viviendo aquí. Otras de las problemáticas que afectan a los residentes de este populoso sector es este vertedero improvisado que se encuentra a mi espalda, por los que los residentes aquí solicitan la intervención de las autoridades. Que las autoridades competentes a resolver los problemas de la ciudadanía no lo hacen. Lo que se sobreentiende es que un funcionario es para andar con un maletín, un celular y una jipeta. No entiende que un funcionario es para funcionar a nivel nacional y con el más desposeído. Mire, esa es mi propiedad. Yo he perdido clientes. A veces tengo que ir a su casa porque me avergüenzo. Traerlo aquí por esa situación. Nosotros hemos sido una comunidad, un barrio que está marginado, está marginado por parte de los funcionarios. Mire, esos son colmados que están cerrados. Mire, este muchacho, un muchacho joven quiso progresar, no pudo con un comedor, tuvo que cerrarlo. O sea, eso arruina a las comunidades. O sea, que estas inundaciones están afectando su sustento porque sus negocios lo están perdiendo a ustedes. Sí, nos están afectando principalmente a las autoridades y después la naturaleza. Usted me entiende, la naturaleza. Ya uno teme de hablar con la prensa porque en realidad no nos ponen asunto. Porque por aquí cada vez que llueve, tan pronto que da un poquito de agua, siempre se inunda. Porque esta calle se hizo en la gestión del licenciado Domingo Batista. Por ahí era que la caña desaguaba, por descuido de las autoridades de medio ambiente, permitieron hacer un barrio improvisado allá atrás. Luego de esta puerta desaguada jamás hemos podido tener felicidad con cuestión al agua. Cada vez que llueve se inunda. Se han llevado más de 500 reportes del ayuntamiento, no han resuelto. De todos se ha hecho y nadie se ha resuelto. Esperamos a ver si el presidente en esta nueva gestión se recuerda a este barrio imaginado. Bloqueado por aguas acumuladas se encuentra el acceso que comunica a estudiantes de la escuela primaria Dolores Celeste Santos de Villamella. Por esta razón han motivado que un ciudadano haga una pública denuncia para que las autoridades puedan reparar el paso vial a miles de personas. Esto aquí es para venir los niños de la escuela. Dora Celeste Santos. Miren señores cómo es esto. Para que los niños pasen por aquí. Esta es la única entrada para venir a la escuela Dora Celeste Santos, aquí en la colonia de los doctores. Miren eso señores. Cómo pasan los niños por aquí. Miren, miren, miren. Desde Montecristi, uno de nuestros televidentes ha enviado imágenes. Este es el panorama de sus calles luego de las lluvias que ha generado esta vaguada. Miren, 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 miren. Tremenda granizada, miren. Tremenda granizada, vean. Miren. Situación similar padecen en los palmares de Santo Domingo Norte, en donde se han generado inundaciones por las lluvias que ha generado la vaguada. Miren, miren, miren. Miren, 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 miren. Ya la gente por aquí cuando está, cuando empieza a llover ya así de tarde ya están, que casi no duermen porque ya están, como se dice en la frustración ya están frustrados con esa cuestión del agua. Porque eso es una cosa terrible por aquí cuando llueve de noche. Esto aquí ahora, después que taparon la cañada de aquel lado de la avenida, que hicieron esa cañada de allá, no sé si fue que la taparon a menos capacidad o qué fue lo que pasó. De ahí para acá es que esto se ha puesto peor aquí, que el agua como que se queda, que no baja con la misma fluidez que bajaba antes. Porque antes no se llenaba, yo digo que algo tan raro está pasando, porque antes no sucedía eso que sucede aquí, que caía un poquito de agua y de una vez se llena de agua, porque antes duraba hasta un día lloviendo y el agua se iba, pero después taparon de aquel lado, no sé qué es lo que pasa. Esto se inunda de agua aquí, esto es manantial, hasta por la cañada, si hay un niño, así mismo, hay que moverse rápido, cuando tú te quedas regalado rápido. ¿Qué tiempo tiene esta problemática que ustedes están denunciando? Oh, pero mucho tiempo, eso no es día a hora, no se pone por ahí de agua. Todo esto se llena de agua, mire así. ¿Usted indicaba también que su casa se le inundó completamente y que casi se abora? Llena de agua, oh, porque me iba a jugar, desperté con todo el agua encima, ya tapado, ya. ¡Eh, qué no me pasa! Los comunitarios además aseguran que tienen 20 años con esta problemática y que la misma no ha sido solucionada, por lo que esperan que las autoridades competentes intervengan urgente a la situación. Debido a las aguas fuertes que han caído, donde muchos hogares han estado llenos, llenos, llenos de agua, mucha pérdida. ¿Por qué es que todas las aguas de aquí, de este sector, convergen aquí, en esta área donde nos encontramos? Y esto aquí viene siendo como una confluenza de agua que reúne todo este sector por aquí. Entonces, nosotros queremos decirle al gobierno que vengan en ayuda de los comunitarios de este sector. ¿Por qué es que aquí hay agua por todos los lados? Y es lamentablemente que nosotros, cada vez que viene a llover, el sueño no lo conciliamos, porque es que el agua se mete a las casas de algunos de los moradores de este sector. Entonces, vamos a ver qué vamos a hacer con esto. Aquí hay que hacer un trabajo de fondo, profundo, muy profundo, que hay que hacerlo aquí, porque esto no es un ching de asfalto que tiraron y ya se acabó todo. No, aquí hay que hacer un trabajo de tenencia a pensar qué es lo que se va a hacer aquí. Y venir a la comunidad y preguntarle a los moradores la situación. Porque aquí no puede venir una gente que no ha venido nunca y viene y tira un plan, proyecta algo, lo hace y cuando viene no es como había que hacerlo, pues no llevarse a la comunidad. Así es que nosotros queremos que esta situación se resuelva lo más rápido posible, porque aquí ha habido pérdidas. Esa calle lo que medita es que hagan un drenaje para que se conecte con la cañada, porque si usted mira lo que han tenido que hacer los propietarios de casa, mira la altura de las paredes, porque cuando viene todas esas aguas chocan. Yo soy el dueño de esa pelupería que está pintada de negro. El agua se llega a este lugar, hasta aquí llega el agua, el colmado se llena de agua, todas esas casas se llenan de agua, mira todas, todas las han subido líneas de bloques. Justamente que harán ustedes en caso de no recibir respuesta por parte de las autoridades. Bueno, nosotros vamos a seguir insistiendo para que tomen carta en el asunto, porque es muy penoso de que una persona, también como gente que tiene niños enfermos, descapacitados, con esta humedad, mucha gente enferma, con este virus de la gripe que anda, se están enfermando mucho, el dengue, todas esas cosas nos están afectando. Un ciudadano desde Villa Progreso 2 nos habla de las condiciones en las que están sus calles, llenas de agua estancada. Cada vez que llueve se produce, sin embargo, se ha grabado en esta vaguada, imposibilitando que niños acudan a recibir docencia. Están solicitando a las autoridades volver a esta problemática lo antes posible para solucionar todas sus calles. Miren cómo estamos nosotros aquí en el barrio Villa Progreso 2, San Pedro Macorí, detrás del cementerio de Santa Fe, miren, y sigue para allá el agua. Ya ustedes saben, los niños para cruzar hay que dar la vuelta lejísimo porque no hay forma de cómo pasar. Miren, los contenedores, se han caído muchísimas personas mayores, niños, ya ustedes saben, esto está bondísimo. Hemos tocado la puerta de muchísimas autoridades en San Pedro de Macorí y nadie nos responde. Un televidente nos comparte las siguientes imágenes haciendo un reporte sobre el panorama en Santiago en torno a las recientes lluvias. La señora Elisa Guerrero nos habla, residente en Sabana Perdida, solicitando al gobierno que las situaciones críticas que viven ahora con la vaguada sean solucionadas lo antes posible. Eso ahí se nos llena de agua. Yo tengo dos nietas que se me tuvieron a morir con el dengue y eso cuando llueve ahí, eso, y miren, nosotros a fuerza, echando rellenito, es que hemos sustituido. Entonces, los nietos, también hay dos nietos que se me iban a ahogar ahí en esa agua. Yo quiero que por lo menos me arreglen eso ahí. Cuando llueve, esa agua se subía arriba y entonces estamos muy perjudicados por eso. Lo único que estamos perjudicados son nosotros porque el agua viene de por allá, a todos le dieron dinero, pero a nosotros no nos dieron nada. Quedamos como cinco familias sin nada. Entonces, eso no está afectando porque cuando vienen, cuando está lloviendo mucho, entonces ya usted sabe el dengue. Esa agua se aglumera ahí, toda esa querosidad viene por ahí. Mire, por ahí vienen cosas, por ahí aquí vienen cosas que uno no puede ni decir, cosas que salen. ¿Qué usted sabe? Cuando cae el agua, se llena el patio, tenemos que subir la gallina arriba de la casa. Entonces, cuando ya se me ha muerto muchísima grada, entonces a nosotros se nos mete el agua. Toda esa agua, yo he bajado al patio, entonces yo no puedo bajar porque yo soy una persona incapacitada. Mi mamá también por igual no puede salir tampoco. Toda el agua se me llena todo y entonces para llorar tengo yo que esperar a que campe todo. Ay, mire, esa ropa, yo la la vi y no se me secaron. Mírela allá, ¿dónde la tengo? Entonces, yo quiero que me hagan esa ayuda. Vamos a continuar con otras informaciones de las lluvias que afectan de manera significativa a centros estudiantiles en Mano Guayabo. Allí, residentes en los alrededores del Liceo Profesora Cereste del Villar piden ayuda a las autoridades con estas inundaciones que se producen. Señores del Liceo, profesora Cereste Aida, del Villar, de Mano Guayabo, ¿qué es eso ahí? Con ese poquito de agua que cayó en estos momentos, mira cómo están los estudiantes volando, una pared para poder cruzar. Señor, yo creo que esto se le puede buscar una solución a las autoridades aquí de Mano Guayabo que resuelvan este caso, los políticos. Miren, miren, miren. ¿Qué es eso? Miren ahí. Este jueves, el Centro de Operaciones de Emergencias ha elevado a 27 el número de provincias en alerta. Tiene un nivel de alerta amarilla para Barahona, Fernández, Independencia, Asua, San José de Ocoa, San Cristóbal, Peravia, Bajorico, Provincia de Santo Domingo, Distrito Nacional, San Pedro de Macorís, Verde, La Romana, El Seibo, Sánchez Ramírez, Monteplata, Duarte, Santiago Rodríguez, Santiago, Dajabón, La Alta Gracia, Tomayor, Samana, La Vega, Monseñor Novel, Montecristi, Puerto Plata y Valverde. Le pedimos a la población en alto riesgo en las provincias alertadas no descuidarse, abstenerse de cruzar ríos, arroyos o cañadas que presenten grandes volúmenes de agua, ya sean vehículos a pies, y estar en contacto con el Centro de Operaciones de Emergencias a través del 911 a través del 809-472-0909. Pueden también accesar a través de la aplicación Alerta COE y por último y no menos importante mi celular para uso responsable 809-773-4447 para cualquier inquietud. Bueno, continúan las lluvias en nuestro país, hay que saber qué nos espera en las próximas horas. Esther Sánchez desde la UNAMED nos amplía. Esther, ¿qué tal? Muchísimas gracias. Así es, continúan los aguaceros sobre el territorio nacional, aunque en el día de ayer se presentó la mayor concentración de lluvias sobre la zona fronteriza, específicamente Dajabón. Para el día de hoy, algunas zonas azureñas han sido las más afectadas con la lluvia. Cristóbal Florian, ¿hasta cuándo continuaremos con este patrón? Sí, muy bien. Así mismo como indicabas, en la parte de la zona fronteriza, especialmente en Dajabón, se registraron ayer aproximadamente 90 milímetros de lluvia y aquí en el Gran Santo Domingo se midió esta mañana a las 8 de la mañana 61.4 milímetros de lluvia. Y en el día de hoy, la nubosidad más relevante se ha presentado en localidades de San José de Ocoa, Peravia, como muy bien decías, en la parte sureña y también en San Cristóbal. Y estas precipitaciones podrían incrementar en estas localidades, por lo cual podemos esperar el día de mañana para confirmar dónde se registraron estas fuertes actividades de aguaceros con tormentas eléctricas. Van a continuar las precipitaciones y van a reducir en algunas localidades por igual, pero continuarán especialmente durante lo que resta de la semana, incluyendo el fin de semana en la parte del Cibao. ¿Contemplan ustedes aumentar los niveles de alerta para las próximas horas? Sí, precisamente los niveles de alerta van a tender a incrementarse o de hecho a descontinuar algunas dependiendo la distribución de las lluvias del día de hoy. Las temperaturas, ¿cómo se registran a propósito de la incidencia de la vaguada? Bueno, las temperaturas estas continúan sintiéndose frescas debido a este amplio campo nuboso que ha tenido la incidencia sobre el territorio nacional, ha favorecido el descenso de estas temperaturas, por lo cual se han sentido algo agradables durante estos dos días anteriores. ¿Y las costas? En cuanto a las costas, estas se encuentran normales, por lo cual los tour operadores, los pescadores y los bañistas pueden hacer uso de las mismas con debida precaución, porque estas lluvias también pueden tender a poner el oleaje levemente anormal. Gracias, como ustedes escucharon, continúan las lluvias a producto de la vaguada que incide sobre nuestro estado del tiempo, y en ese sentido les exhortamos a los que salen a la calle que lo hagan con precaución y claro, con un paraguas. Todo lo que yo tengo desde esta Oficina Nacional de Meteorología, retorno al set de noticias. Gracias, Esther, buenas noches para ti. Bueno, en otra información, los comerciantes de la Feria Ganadera expresan que las ganancias son bastante escasas, producto de las recientes lluvias. Los parques no hay gente comprando, no sé qué está pasando, porque está todo barato. No están viniendo muchos clientes del mercado. No están viniendo clientes, no sé qué está pasando, pero está todo barato, porque no hay gente comprando, no sé si no hay cuarto en la calle, parece. Puede ser que se ayude, pero la cosa está lenta ahora, lenta, lenta. ¿Tiene algún producto escaso, de lo que tu comercializas? Por ahora, ah, la chula y por repollada, están chingadas. El agua la dañaron, la rizada también, el repollo está viniendo picado y dañado por el agua. Eso nos afecta a nosotros, creo. Es un producto. ¿Qué es el producto entonces que por la lluvia están viniendo con defectos? Sí, es un producto menos para nosotros y fácilmente perdemos cuarto cuando lo compramos así dañado. Bueno, mira, la papa ha bajado. La papa en esta semana bajó 7 pesos. El ajo se ha mantenido, sigue a 130. La cebolla roja, está realmente incómoda. ¿En qué sentido? O sea, ha mantenido el precio, pero me imagino que por el asunto de la lluvia, que está llegando con el saco, que viene de 50 libros mayormente, viene con mucha dañada. La canasta básica aquí ha seguido los precios, lo que subió fue el pollo, el pollo subió 4 pesos. Estábamos vendiendo a 75, ahora subió a 80. Todas las otras mantienen su precio, el cerdo se ha mantenido a 130, la culeta se ha mantenido a 130, la pierna de cerdo a 130, todos los precios iguales, solo el pollo. ¿Es escaso, pero allá lo encuentran por poca cantidad? No, está todo normal en abundancia, pero los precios, el pollo fue que subió. Cuando llueve mucho, la Uyama es un problema, comprarla, y que aparezcan buenas realmente, pero después, vamos a ver, cuando pase eso, normaliza de nuevo. ¿Y han tenido alguna alza la Uyama? Sí, han tenido una alza de 10 pesos la libra. ¿Y cuáles han mantenido su precio? ¿Cuál han subido? ¿Cuál otro producto? La yuca ha mantenido su precio, la yautía blanca ha mantenido el precio, la yautía coco también, la batata es también igual, sube y baja, sube y baja, pero no, está ahora mismo normal, pero los otros tan estables, gracias a Dios. Se ha mantenido normal, los precios han bajado un buen poco, sí, los vegetales han bajado bastante. ¿Entre ellos, cuáles? El zanahoria ha bajado muchísimo, la jicuanela, el jimorrón, el tomatico se ha mantenido, el brócoli se ha mantenido, los repollos han bajado bastante también. Entonces, los productos verdes, con cuestión del agua, es un deslí, bajan y suben, bajan y suben. ¿El precio del plato no ha subido o ha bajado? No, ha bajado un poco, un poco bajado. ¿Qué cantidad? Sí, porque antes tú venías aquí y conseguías un plato que no te costaba hasta 35 pesos y ahora está el maca, ahorita 25, 22, 23, 20, no, a 20 pesos. Hay algunos 18, pero no son, no son de los criollos buenos. Vamos a una pausa y enseguida más informaciones de su interés. En el hospital Aristides Fiallo están inaugurando un modo odontológico nuestro compañero desde La Romana, José Luis Rosario, para ampliarnos. José Luis, buenas noches. Muchísimas gracias, Susi, y buenas noches. Como bien adelanta, en esta ciudad de La Romana, con una inversión sobre los 5 millones de pesos, el gobierno dominicano, a través del Servicio Nacional de Salud, SNS, dejó inaugurado una moderna unidad de odontología, la cual tendrá la capacidad para atender a unos 30 pacientes diariamente. diariamente. Nosotros vinimos hoy a darle la reapertura de estos servicios bucales a toda la población. se van a atender el promedio en el día de 40 a 45 pacientes diarios. lo ideal es que venga menos. Por eso estamos trabajando en la parte de prevención. Por eso estamos en cada rincón de la República Dominicana, fomentando la salud bucal con el cepillado y aplicación de fluoruro, para evitar los problemas de caries. Y tratando, hay un sinnúmero de necesidades acumuladas en la población que hay que resolverla. Y eso es lo que vamos a hacer en este hospital, donde van a estar todas las especialidades de odontología, donde se va a cubrir con calidad. Y lo más importante de esto, que todos los pacientes subsidiados, que vengan con la cartera básica de servicio, es totalmente gratuito el servicio. Niños y mujeres embarazadas, es totalmente gratis el servicio que se va a dar aquí. Pacientes que vengan, subsidiados con restauración, exodoncia, profilaxis, radiografía, es gratis el servicio. Eso usted puede anunciar sobre toda la población. Aquí el reembolsamiento sin los equipos salió por 5 millones y algo de pesos. Ahora, con las instalaciones de estas dos unidades y este rayo X que usted está mirando ahí, el autoclave, estamos hablando casi de 6 millones y algo de pesos que están invertidos aquí en la parte de la odontología. Esta unidad forma parte de la inversión en infraestructura que se le realiza al hospital Aristides Fiallo Cabral. Esta importante actividad contó con la presencia del director nacional de odontología, el doctor Mario Bornigal, quien exhortó a los pacientes a que cuiden y protejan su hospital, especialmente esta unidad de odontología, dentro de la cual se aseguró que forma parte de la promesa del gobierno del presidente Abinader. La verdad es que hoy es un día muy importante para todas las romanas. Ustedes saben la importancia que tiene la salud buscar y el costo en el sector privado. Hoy, por disposición de nuestro excelentísimo señor presidente de la República, la romana cuenta con tres unidades de odontología. Como le explicó el doctor, con todos los servicios básicos para toda la población y lo mejor de todo, un servicio gratuito que puede ser asequible hacia toda la población. Esperamos que la población empiece desde temprano, desde los niños, a darle las medidas preventivas para que luego en el futuro nuestros jóvenes y adolescentes no tengan la difícil situación que pasan y el trauma que tienen con los odontólogos por falta de la medida de prevención. Nos sentimos contentos, nos sentimos agradecidos. Este es nuestro primer paso. Ustedes saben que este hospital está siendo intervenido, tanto en la emergencia, alguna sala, y que dentro de poco tendremos un hospital más cómodo para toda la provincia. A la apertura hizo acto de presencia la honorable gobernadora Ibelice Méndez, la cual destacó la importancia en la inversión en el área de salud que se viene realizando en esta provincia de La Romana. De igual manera, Ricardo Romero, director regional este de salud, también estuvo presente en el acto. De mi parte es todo en cuanto a esta información. Directo desde La Romana, zona este del país, para AN7 Noticias, el noticiero de los dominicanos, les reportó José Luis Rosario. Ahora ha sido y paso al centro de noticias. Buenas noches. Buenas noches. De otro lado, el presidente Luis Abinader viajará este viernes a Roma, Italia, acompañado de su esposa, la primera dama Raquel Arbaje, y sus hijas, Esther Patricia, Graciela Lucía, y Adriana Margarita. El mandatario será recibido en audiencia privada por su santidad, el Papa Francisco, en el Vaticano. La agenda del presidente dominicano inicia el próximo lunes, 27 de mayo, cuando se ha recibido en audiencia privada con su santidad, el Papa Francisco. Posteriormente, el presidente Abinader sostendrá una reunión con Pietro Parolin, secretario de Estado de la Santa Sede. Después, el gobernante, junto a su familia y la delegación, harán una visita a los jardines vaticanos y la Capilla Sixtina. Un ventarrón que duró aproximadamente cinco minutos produjo el desplome de una tarima en la que se celebraba un evento electoral de Jorge Álvarez Meines, candidato presidencial del Movimiento Ciudadano y quien además va tercero en las encuestas. Alex Ramírez nos informa. El candidato presidencial Jorge Álvarez Meines del partido Movimiento Ciudadano terminó en el hospital tras el derrumbe del templete en San Pedro Garza García, la misma población donde lanzó su campaña en el estado norteño de Nuevo León. Estoy muy consternado, muy triste por lo que sucedió. Vamos a estar acompañando a las víctimas. El propio presidente mexicano dio los detalles. Perdieron la vida hasta ahora y esperemos que ya salgan adelante los heridos nueve personas la mayoría mujeres un niño. Ante la tragedia el candidato suspendió sus actividades en otros estados. Siguen siendo momentos de mucha incertidumbre y de preocupación porque es una tragedia que las personas que vinieron a vivir un día de fiesta, de alegría con nosotros, con el conjunto, estén ahora siendo víctimas de esta tragedia. Sobre el estado de salud de los cedidos habló el gobernador de esa entidad. 121 pacientes de los cuales nueve fallecieron, 27 siguen hospitalizados o en valoración y el resto ya fueron dados de alta por heridas menores. Esta tragedia ocurrió poco más de una semana de los comicios presidenciales previstos para el 2 de junio. Alex Ramírez, Voz de América, México. Una nueva pausa. Ya retornamos.